La esperanza de mi amor, te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el quererte olvidar. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo, por eso es que mi alma siempre estará y el dulce alivio. ...la carrera de Alfredo Sabel y nos hemos dado cuenta de que él ha ido paulatinamente abarcando y dominando una serie de campos de expresión artística, de expresión en la canción. Uno de los últimos, o de los más recientes, es el tango. Bueno, el tango fue mi primer amor, en realidad. ¿Primer amor? Sí, porque cuando yo era un niño, en la década de los 30, era el tango lo que predominaba en la expresión popular de la música latinoamericana. Y yo me impregné de la expresión del tango y eventualmente tenía que suceder que el tango adquiriera en mi repertorio prioridad. ¿Qué significa el tango en la vida artística, en la expresión vocal de Alfredo Sabel? Bueno, una expresión muy latinoamericana y yo soy un latinoamericano ultranza. Yo soy un nacionalista artístico de América Latina. Amo con pasión a mi gran patria, que es América Latina. Y por lo tanto tengo que amar el tango, que es una expresión de las ciudades latinoamericanas. Porque ya el tango no es argentino. El tango es una expresión de las barriadas populares de América Latina. De modo que en Medellín, en Caracas, en Barquisimeto, en Maracaibo, doquiera que hay una barriada popular y hay una rocola, ahí hay un tango. Nosotros hemos escogido de ese magnífico y amplio repertorio de Alfredo Sabel tres títulos que positivamente congregan todo el sentir, o por lo menos creemos que lo hacen, el sentir de quienes quieren y aman el tango. Volver, está otro tango que se llama Soledad y Nostalgia. Soledad y Nostalgia El tiempo pasa y el minutero muere, la pesadilla de su lento tinta. En la oriente sombra de mi cuarto al esperar, sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos se tienen su andar, sin atreverse luego a enterar, pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión, que al desvanecer se va dejando su ilusión, cenizas en mi corazón. En la platea de espera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirado. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su hueca espectral. Se va con ella su boca que era mía, solo me queda de la angustia de mi mal. En la oriente sombra de mi cuarto al esperar, sus pasos que quizá no volverán. A veces me parece que ellos se tienen su andar, sin atreverse luego a enterar, pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el escudito, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia vuelve, vuelve, vuelve. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que aún lloro a ver. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano, regresa a su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión. ¡Guarda escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón! ¡Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo! Sentir que es un soplo la vida, que veinte años nada, que febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que aún lloro, otra vez volví. Son Iep��� Definir Turulua Uniu Turulua Uniu Noches de boca grande Bajo la luna plateada El mar bordando luceros En el pilo de la playa El mar bordando luceros En el pilo de la playa Tu reclinada en mi pecho Al baimen de nuestra maca Y yo contando mis besos En tu boca enamorada Más si la luna nos mira Escondida tras las palmas Te juraré amor eterno Al baimen de nuestra maca Tu reclinada en mi pecho Al baimen de nuestra maca Y yo contando mis besos En tu boca enamorada Más si la luna nos mira Escondida tras las palmas Te juraré amor eterno Al baimen de nuestra maca Tu ruedas Tu ruedas Tu ruedas Tu ruedas Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para él A borrar antiguos besos En los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día Si su amor fue flor de un día ¿Por qué causa es siempre mía Esta cruel preocupación? Quiero por los dos mi copalazar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedas vivir Desde mi triste soledad Esperé caer las rosas Muertas de mi juventud Y me mando neón Tu tango gris Quizás a ti te llera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy Con mi desvelo Para ganas de una vez Quiero emborrachar el corazón Para después poder brindar Los fracasos del amor No estaré De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo Más vivir Desde mi triste soledad Veré caen las rosas Muertas de mi juverdur Poeta, músico Agustín Lara Bueno, Agustín Lara Es parte fundamental De la cultura popular latinoamericana Aquí yo diría Que la cultura latinoamericana Es popular No es como en la europea Una cultura ecléctica O elitesca O selectiva O refinada Esencialmente Agustín Lara Es nuestra cultura Las películas mexicanas Las telenovelas Los baleros rancheros Pedro Infante Somos un Un conglomerado popular Igualitario Y dentro de esa cosa popular Que a veces cae en la cursilería En el melodrama Hay ese personaje Que es genial Dentro de todas esas cosas Que es Agustín Lara Y parece o es evidente Que la vida de Agustín Lara Se vio asignada Por una serie de tragedias Que se tradujeron En los títulos de su canción Bueno, yo costumbro hacer chistes Con el pobre Agustín Lara Porque parte de la personalidad De Agustín Que se prestaba un poco A hacerlo Tú supiste que Agustín Lara Le hizo una canción a un hombre, ¿no? ¿A un hombre? A un hombre, sí Con esa cara cortada y todo ¿Ah? Entendía que solo la había cantado A la mujer No, a un hombre ¿A quién? A Silberio Pérez Ah, bueno No, pero el tema principal Fue la mujer La mujer, siempre Sí, cómo no Tú conoces pervertida Claro Te vendes Sí, también Traicionera Sí Pecadora Hipócrita Oye, no trataba muy bien A la mujer No, ese es otro chiste mío No, pero Él fue muy gentil Con María Bonita Especialmente con ella Con María Félix Y precisamente El grupo de canciones Que vamos a hacer ahora Comienza con María Bonita Acuérdate de Acapulco De aquellas noches María Bonita María del alma Acuérdate que en la playa Con tus manitas Las estrellitas Las enjuagabas Tu cuerpo del mar Juguete Nave al garete Venían las olas Lo columpiaba Y cuando yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento Ay, me traicionaba Te dije Muchas cositas De esas bonitas Con que se arrullan Los corazones Pidiéndote que me quisieras Que convirtieras En realidades Mis ilusiones La luna Que nos miraba Y hacía ratito Se hizo un poquito Desentendida Y cuando la vi escondida Me arrodillé Pa' besarte Y así entregarte Toda mi vida Amor Habrás tenido Muchos amores María Bonita María del alma Pero ninguno Tan bueno Ni tan hermoso Como el que hiciste Que en mí brotara Lo traigo Lleno de flores Como una ofrenda Para dejarlo Bajo tus planjas Recíbelo Emocionada Y júralo Que no mientes Porque te sientes Y da la traigo Y da la traigo Qu'opena